Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a hablar del código P0051 que nos indica un circuito bajo de control del calentador del sensor de oxígeno, del banco 2, sensor 1. Vamos con la definición, este código nos indica un fallo en el sensor de oxígeno número 1 que va situado en el banco número 2, frente al convertidor catalítico de 3 vías TWC. Cabe mencionar que también hay un sensor de oxígeno que va en la parte posterior del TWC y corresponde al O2, número 2 y el banco número 2. Recordemos que la función del sensor de oxígeno es detectar la cantidad, valga la redundancia, de oxígeno que se encuentra en los gases de escape y compararlos con el aire exterior. Esta información es enviada al PCM quien con dicha información ajusta la relación aire-combustible y de esta manera hacer un equilibrio. Si la temperatura del gas de escape es baja, la función del sensor de oxígeno se ve afectada. Por eso estos sensores tienen incluidos un elemento calentador, el cual se activa para que las lecturas del sensor de oxígeno sean las más eficientes. Cuando se establece este código significa que la resistencia del circuito del elemento calentador está por debajo de lo normal. Generalmente este nivel de resistencia es más bajo de los 0.8 amperios. Síntomas del código P0051. Se va a encender la luz del check engine y la economía del combustible va a ser deficiente. ¿Qué ocasiona el código P0051? Primero, cables del circuito del elemento calentador del sensor de oxígeno pueden estar defectuosos, con daños, con malos contactos y de esta manera se ocasionan cortos circuitos y fallas en la comunicación. También una mala conexión eléctrica en el circuito del elemento del calentador o sencillamente el sensor de oxígeno número 1 está defectuoso. Soluciones del código P0051. Inicialmente debemos realizar una inspección minuciosa del cableado y los conectores que componen el sensor de oxígeno. Igualmente verificar el relé o fusibles en caso de que el vehículo los tenga. Y si encontramos algún fallo de estos cables o conectores es necesario hacer las respectivas correcciones. También debemos utilizar mediadores digitales y comprobar que haya 12 voltios en la alimentación del circuito del elemento calentador. Para esto debemos desconectar el sensor y hacer una comprobación de voltaje en el conector del cableado. Comprobar que el circuito a tierra tenga continuidad. Medir la resistencia del circuito del elemento calentador. Todas estas lecturas deben ser comparadas con las especificaciones del fabricante. Y si no consiguen, hay que hacer reparaciones. En un caso que hagamos las debidas correcciones y el error persista, debemos considerar cambiar el sensor de oxígeno número 1. Espero que este video les haya servido. Recuerden suscribirse a este canal y dejarme un buen like.